Hola familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Hoy nos encontramos en un rancho muy hermoso, muy hermoso. En un momentico viene Don Ángel, el dueño de este bello rancho. Le vamos a mostrar el proceso, lo que se hizo, lo que tú vas a hacer cuando compres tu próximo rancho, el rancho. Porque cuando compramos este rancho, oh my God, era solo un tierrero. Y Don Ángel, ah, lo tiene bien, bien lindo. Entonces, quédense con nosotros, los invitamos a que miren todo, todo, todo el video para que se den cuenta de lo que es un rancho bien bonito. Un rancho natural, vas a ver todo lo que se le ha sembrado, los animalitos, las casas, todo. Así que quédate, vamos a seguir, uno, dos, tres, para adelante. Ok familia, aquí seguimos, seguimos en la ciudad de Perri, si adivinen con quién estamos. Cerca de la 74. Cerca de la 74. Sí, muy bonito rancho aquí. ¿Cómo se llama el rancho? El Paraíso. Estamos en el rancho El Paraíso, y tú vas a tener tu paraíso. Don Ángel, nos gustaría, nos encantaría que tú nos mostraras, o sea, qué había aquí en el rancho cuando tú lo compraste, qué le has hecho. Eso es lo que queremos que ustedes vean, para que ustedes vean lo que ustedes pueden hacer cuando compren un rancho. Pura basura, pura basura, puras hierbas, no servía nada, absolutamente nada. Era un tierrero. Era un tierrero, un desastre, muchas, muchas culebras. Ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Ya lo sentíamos. Entonces vámonos para adentro, para que nos muestre el rancho. Van a ver, se van a enamorar. Póngale cuidado, mire. Rancho El Paraíso. Rancho El Paraíso, ahí está. Así que vámonos para adentro. Ya sabes, mira, estamos en Perlis, pero acuérdate, te podemos conseguir un rancho donde tú quieras. Mira esta belleza. Son 2.2 acres, el terreno. Tiene 2.2 acres. Y vamos. Don Ángel, el show es suyo. Cuéntenos. Miren, aquí le hemos hecho bastante trabajo. Aquí, bonito todo. Hemos reparado todo aquí. Aquí no había ningún árbol frutal. Nada. Nada, nada, absolutamente nada. Mucha gente dice que aquí no se da, pero sí se da. Sí se da. Todo se da aquí. Sí. Todo. Sí. Todo siembra aquí. ¿Quién iba a pensar que cuando compramos este rancho, que era solo tierra? Pura tierra. Pura hierba de ese tamaño. Y vamos a ver, para que vea todo lo que Don Ángel le ha sembrado. Sigamos, sigamos por acá. Él constantemente está arreglando, cambiando. Cada vez que uno viene, él le ha hecho una cosa, le ha quitado otra. Después uno viene, miren, esto es lo bueno. Ahí está una prueba. Miren lo que será. Qué limones que se los miren. Oh, qué rico huele. Natural. Tenemos limones, tenemos lima, tenemos naranja, limón mexicano. De todas las clases de naranjas se dan aquí. Todo se da aquí. ¿Y usted sembró eso desde chiquito? Todo ha crecido. Yo hago todo el tecido. O sea, que todo lo que uno quiera lo puede sembrar. Aquí tú siembras de todo. De todo. O sea, no es que te diga yo, ay, no, pero es que aquí no se da la naranja. Mira, ahí está. Aquí se da, aquí se da todo. Todo, es una de las cosas, encantado. Tú, a ti que te gustan los ranchos y que sabes, mira, aquí está la prueba. A ti que tú también lo puedes hacer. Se puede comprar un terreno, completamente un rancho así. Y mira qué belleza. Sí, pásalo por acá. Vamos a mirar qué hay allí. Que allí hay algo que nos llamó. Mira, acá tenemos. Acá, llamar mucho la atención. Mucha sombra, rico para que la familia corra, los niños, la familia, las reuniones familiares, todo, todo en un rancho así. Don Ángel, cuente a ver qué hay acá. Miren, aquí tengo elotes, cebollas, papas. Allí al otro lado tengo nopales y otros árboles frutales. Todo. Excelente, excelente, excelente. Eso es lo bueno de tener rancho porque si tienes, tienes espacio. Hay que usarlo. Hay que usarlo, hay que aprovecharlo. Sí. Sí, sacarle beneficios. Y todo es para ti porque todo lo consumes tú mismo. Sí, cierto. O sea, no es que tú vendas ni nada, sino es consumo tuyo, consumo de la familia, de los amigos. Porque hasta los amigos nos beneficiamos. Mira, ya hoy me gané un limón. Ya, ya la próxima limonada y sale de aquí mismo. Por acá tengo otra hortaliza, bastante. Y sembramos de todo. Mira qué belleza. Mira. ¿Qué hay aquí? Cebolla, ¿qué más hay? Aquí, pepino, cebolla, calabacitas, elotes, repollos. Todo se da aquí. Todo. Perfecto, perfecto. Y lo bueno es la localización, ¿no? Porque está cerquita de Lake El Sinor, está cerquita de Perris, estamos cerquita de Corona. Así que donde tú quieras tu rancho te lo conseguimos aquí. Sí, donde quieras, en la misma área, cierto. Vamos a ver, porque ya me llamó la atención, ¿qué tienes aquí? Ah, guau. Acá tenemos unos chivitos. Los chivitos. Mira, los animalitos, porque si tienes un rancho, tienes que tener animales. Pénganse para acá todos. Pénganse, pénganse. Pénganse. Oh, qué rico. El día que tú tengas tu rancho, mira, sí lo vas a tener. Con tus animales, mira qué rico, qué bueno. Ay, 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 mira. ¿Ah? Sí, oí, ya salen todos. Ahora sí salen todos, vea. Esta es la vida del campo, esta es la vida del rancho. Esto yo sé que es lo que a ti te gusta. Así que, ¿qué esperas? Solo danos una llamada, nosotros te vamos a colaborar. Vas a tener tu propio rancho. Acuérdate, el teléfono de nosotros es 951-310-3505. Te conseguimos este rancho para que tengas tus gallinas también. Mira, mira, enfócate en las gallinas. Aquí tenemos gallinas también. Mira, ah. Son ponedoras. Acabamos de sacarle unos huevitos para mañana el desayuno. Ay, todo natural, todo orgánico. Aquí no hay nada de química. Bueno, don Ángel, ahora sí, cuénteme. Cuénteme, ¿qué más hay? ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho en la casa? ¿Qué es lo que hay en la casa? Está completamente todo remodelado. Mucho trabajo se le ha puesto, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena porque es... Por eso se le puso el paraíso. Se le puso el paraíso. Porque es un paraíso. Sí, señor. Vamos a caminar un poquito por el frente para que la gente tenga una idea de qué fue lo que se hizo. Acuérdese cómo estaba la casa. Uy, destruida. Todo, todo destruido. O sea que todo se puede arreglar. Todo se puede terminar haciendo un paraíso, ¿no? Sí. Don Ángel aquí era un barn, era un garaje grande. Era un desastre. Era un desastre. Era un desastre. Por no ponerle nombre. Y Don Ángel ahí se hizo su apartamento. Él todos los fines de semana, él vive en el condado de Orange, pero él todos los fines de semana no falló. Siempre falló. Siempre está aquí. Tiene su apartamento bien a gusto, bien bonito, bien de lujo. Y la casa original, que es esta. Vamos a darle una miradita aquí por el frente, más o menos, para que la veas. Ahorita se está arreglando porque se está remodelando. Se está remodelando. Mira, tiene tres recámaras, tiene dos baños. Cuando se compró, oh my God, no se daba cinco centavos por la propiedad. Estaba completamente destruida. ¿Qué decís de tú? Se remodeló completamente, nuevos baños, nuevo piso, pintura, cocina, todo. Todo nuevo techo. Y ahorita andamos haciendo el deck. El deck nuevo, todo nuevo. Bueno, familia, ya tienen una idea. Ya saben qué es lo que ustedes pueden hacer cuando compren su rancho. Pueden hacer lo mismo que Don Ángel. Don Ángel arregló este y lo volvió un paraíso. Así que ustedes también pueden comprar su rancho y pueden hacer esto. Su propio paraíso, sembrar sus plantas. Sí, miren aquí también tenemos árboles. Cortales por todos lados, cercas. Bueno, ya sabes. Así que el próximo rancho lo vas a comprar con quién? Con Juan Pablo. ¿A qué teléfono? 951-310-3505. Acuérdense, estamos en perro. Y se lo recomiendo. Otra vez. ¿Nos recomiendan o no nos recomiendan? Claro que sí. Ah, bueno, Don Ángel. Don Ángel, muchas gracias. Gracias. No, por dejarnos compartir. En el canal, esta belleza, este paraíso. Realmente nosotros siempre estamos en contacto con él. Siempre venimos aquí. Nos gusta venir porque la energía es muy bonita. La tranquilidad. O sea, se vive una paz única, única, única. Así que, Don Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a usted por dejarnos compartir. Y ya saben, cualquier pregunta, un rancho. 951-310-3505. Hoy, desde el rancho de Don Ángel. Mañana, desde el rancho de ustedes. Gracias. Bueno, ya vieron que son muchas, pero muchas las ideas de qué es lo que tú vas a hacer cuando tengas tu propio rancho. Así que ya sabes que comprando, vendiendo, refinanciando, buscando un rancho en todo el condado de Riverside y San Diego, solo nos das una llamada para que tengas tú tu rancho como lo tiene Don Ángel. Cuando lo compró Don Ángel, esto era solo basura, un tierrero. Y mira lo que lo convirtió. Tú también puedes hacer lo mismo. Así que danos una llamada. Mi nombre es Juan Pablo. Mi teléfono es 951-310-3505. Si quieres rancho, rancho te conseguimos. 951-310-3505. Tenemos ranchos para caballos, como lo tiene aquí Don Ángel. Ranchos para ti y para toda tu familia.